¡Y listo! Ya terminé con un muñeco de nieve. Ok, ahora voy a ir a mi casa a ver las noticias. No me acuerdo dónde estaba mi puerta, pero voy a salir por la mitad. Me voy a sentar acá y... ¡Oye, tú! ¿Qué me dijo eso? ¡Acá! ¡Soy tu muñeco de nieve! ¿Qué te pasó? Me endemoniaron y te voy a ir a buscar. Mejor me voy a salir por la ventana. ¿Sabías que yo estoy acá? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Por qué siempre me pasan cosas malas solo a mí? ¡Yo solo quiero ser ser feliz! Bueno, me voy a esconder de mi propia creación. ¡Sube! ¡Sube! ¿Eh? ¿Dónde salió, tío? Bueno, yo no voy a quedar aquí hasta que salga. Me voy a subir la secundaria. ¡Estás acá! ¡Estás acá! ¡Estás acá! ¿Dónde está? Me escuchó una voz en esta pared, ¿eh? ¿Qué pasa si me meto adentro? ¿Cómo te mato a ti? A mi creación. Bueno, voy a sacar un arma y vamos a ver si te puedo matar. Yo voy a estar atento, ¿eh? Atento. ¡Muy atento, tío! Me asustó el sonido de mi alma. ¡Estás ahí! ¡Estás ahí! ¡Veo tu bracito! ¡Han acá! ¡No soy niñita! ¡Ah!